se encuentra en este espacio en la entrevista de cable noticias el ingeniero Jorge Meseguer precandidato del PRD a la presidencia municipal de Cuanavaca ¿Cómo está ingeniero? Chava pues mucho gusto estar aquí otra vez en este estudio contigo con todo el auditorio. Pues hemos seguido de cerca los procesos internos de los partidos políticos y bueno estamos a punto ya de cerrar las pre-campañas, el proceso de pre-campañas. Así es, empezamos el día 17 de enero la pre-campaña yo estuve aquí ¿Te acuerdas? Sí. La última vez que estuve aquí fue por ahí del 14 de enero una cosa así, hace casi un mes y cerramos el domingo 15 de febrero, cerramos la pre-campaña yo cerraré con un evento en el Parque Solidaridad a las 10 de la mañana, el cual estoy convocando a toda la ciudadanía los simpatizantes convocando a los militantes que están, que quieran estar presentes. Ha sido un mes muy muy intenso de recorrer Cuernavaca, de platicar con la gente que simpatiza con nuestro proyecto, con los militantes y de ver la realidad de Cuernavaca, de escuchar y de poder también pues nutrirse de toda esta experiencia ciudadana muy interesante y en algunos casos muy dramática el abandono que se encuentra recuperar a Cuernavaca, completamente abandonada. Cuando decimos recuperar a Cuernavaca no es una frase, es una realidad. Tenemos que recuperar a Cuernavaca significa eso, significa poder trabajar sociedad y gobierno unidos para poder sacar adelante esta ciudad que durante muchos años ha estado estancada y que ha estado realmente cada vez en un mayor deterioro, un crecimiento totalmente desordenado, colonias nuevas que han surgido en los últimos años, que evidentemente demandan servicios, demandan agua, demandan pavimento, demandan alumbrado, al rato demandan una escuela, un centro de salud, porque son colonias nuevas que han crecido sin ningún tipo de orden y que hoy están demandando eso, colonias que incluso su acceso es muy difícil porque hay que cruzar barrancas para llegar a ellas, en fin, no hay una planeación urbana, ha habido una planeación urbana totalmente anárquica, un desarrollo urbano, un crecimiento urbano, más que desarrollo, crecimiento urbano, anárquico, entonces esto lo vemos en Cuernavaca, hoy las calles están prácticamente abandonadas, abandonadas, no tienen llenas de baches, el sistema de agua está francamente colapsado en lugares que tienen mes, mes y medio sin agua, colonias, desde colonias populares hasta colonias residenciales, un sistema que está fallando, en fin, muchos cobros de prediales, excesivos servicios municipales, yo me he topado con casas que están alojadas en las barrancas, casas de madera con algún techo de lámina y que tienen adeudos de 30 mil o 40 mil pesos, bueno, absurdos de estos nos encontramos muchos, o adeudos de agua de miles de pesos también, de gente que tú la ves y que evidentemente no tiene condiciones para saldar una deuda de ese tipo, cuestiones que tienen que ver con una irracionalidad en el manejo de la administración pública en Cuernavaca. Menudo reto el que tendrá quien llegue a la próxima administración, sobre todo ahora que se dan a conocer datos de que pues vamos avanzando muy poco en materia de seguridad. Un tema que la gente está demandando es la seguridad, sin lugar a duda, la seguridad tiene que ver con el robo al transeúnte, con el robo a los locales comerciales, tiene que ver con esto, no tanto el delito de alto impacto, sino el delito este cotidiano que lastima mucho de la gente. Esto tiene que ver con una coordinación más exhaustiva que debe de haber a través de la policía municipal y el mando único. Aquí me parece que la policía municipal tiene que tener un mayor compromiso para esta coordinación estatal, para que se conforme realmente el mando único como debe de ser, porque me parece que no está funcionando como debiera. Yo participé como este gobierno en este esquema y me tocó crearlo a mí de hecho, lo conozco bien, conozco el tema de seguridad muy bien y ahora con la ciudadanía he estado platicando y vamos a diseñar varias cosas que presentaremos en su momento ya en la campaña, para que también sea la participación ciudadana la que nos ayude a poder combatir este flagelo de la inseguridad. Vamos a anunciar cosas muy interesantes en su momento, ahorita no porque me las van a fusilar los contrarios seguramente, porque no creo que tengan la experiencia que yo tengo en ese tema, la verdad te lo digo, por la experiencia que adquirí en ese tema. Entonces bueno, ha sido una experiencia inolvidable, interesantísima y finalmente lo que te quiero comentar es que si tenemos, Cuernavaca si tiene remedio, si podemos empezar a recuperar a Cuernavaca, si podemos, si trabajamos todos juntos, si incorporamos a la ciudadanía, si construimos ciudadanía, yo le digo a la gente en la calle, usted exige que los políticos regresen, que cumplamos, que seamos honestos, tienen toda la razón, pero también es importante que ustedes como ciudadanos, nosotros como ciudadanos, tengamos una participación más activa y cumplamos con nuestro deber de ciudadanos, eso es fundamental. Hay muchos factores que se atraviesan en esto, situación económica difícil, falta de empleo, educación, hay muchos factores, pero finalmente se puede hacer desde el ámbito municipal un trabajo muy serio, sobre todo de cercanía con la ciudadanía. Hoy vemos que la autoridad municipal está muy alejada del ciudadano y cuando está cerca llegan quizás para, nada más para multar o extorsionar. ¿Cuántos locales no me han dicho, es que pasa el inspector y nos cobra 50 pesos y si no le damos, nos deja una multa, y no pasa nada, y se tolera esa corrupción como si fuera algo normal, es algo así que, es un cinismo brutal y la gente más amolada que tiene una estética, que tiene una miscelánea, por cambiarse de local o por hacer un letrero poner afuera, le cobran multas en mil, dos mil pesos. Se encajan con la gente que tiene menos y que tiene un empleo o dos, se encajan con eso el gobierno, el gobierno municipal. Hace cuenta que está contra la población más amolada, contra esos van, es impresionante, yo no lo puedo creer, lo que me he dado cuenta en estos, he caminado kilómetros, chava, en este mes y no lo puedo creer lo que me ha encontrado de historias en ese sentido, que digo, bueno, el gobierno está para ayudar o está para perjudicar a la gente, gente que dice, no puede ser que le cobres dos mil pesos a una señora que se cambió de local y que está generando tres fuentes de empleo, tres, que son muy buenas, tres empleos que comen de ese localito, ¿verdad? Ah, bueno, llega la multa o llega el requerimiento o el uso del suelo de no sé qué, o el letrero, ya le inventan, ¿eh? Hay una reglamentación en Cuernavaca tan excesiva que cualquier cosa o le entras con tu lana o te dejan tu multa. Vamos a acabar con eso, vamos a acabar con eso, hacer un gobierno que simplifique y que esté del lado de la gente, de verdad, y quien cometa un delito o sea un corrupto, ponerlo ante la autoridad, chava, tú me conoces, la gente me conoce, yo puedo ver a la gente a los ojos, yo fuiste este gobierno, vivo en la misma casa, no tengo cola que me pisen, y puedo hablar como puedo hablar porque tengo esa legitimidad moral, por lo tanto, me doy cuenta y me da coraje, chava, ver cómo la gente está sufriendo ante un gobierno indolente, ausente, no existe el gobierno, hace lo cada quien lo que quiere en Cuernavaca, necesitamos orden, chava, necesitamos un gobierno que meta orden, pero orden con la ciudadanía, autoridad con participación, eso es muy importante, creo que así vamos a avanzar. Transparencia y rendición de cuentas también debe ser principio básico de la administración. Ya hoy día la transparencia es un eje fundamental, la transparencia es un eje fundamental, la cultura, la educación, la sustentabilidad, la visión sustentable, es otro eje ya transversal en cualquier política pública, es un gran reto Cuernavaca, pero yo lo veo también como una gran oportunidad, tengo la experiencia para hacerlo. Aceptará, bueno, ya están prácticamente a punto de cerrar este proceso de pre-campaña, pero el otro pre-candidato, Ignacio Sarsuape, lo llamó a debatir, debatir ideas. Yo encantado, es una cuestión que le corresponde al partido, yo encantado si el partido organiza un ejercicio democrático de debate, yo encantado, yo sabes que soy un agente de debate, pero siempre lo he sido, y aquí estuve 10 años comentando en este noticiero, soy una persona que reflexiona, que tiene argumentos, por supuesto que sí, pero aquí el tema es cómo recuperamos a Cuernavaca, cómo le hacemos, se nos han adherido empresarios, jóvenes, mujeres, gente, muchísima gente, maestros, profesionistas, se nos han adherido cada semana, cada vez más, sumado a la causa, porque ven que esto debe ser una propuesta seria, no podemos jugar a las patadas, no, refiriéndome a ciertos candidatos que hay por ahí, no podemos hacer eso, o improvisar con candidatos que no tienen este, ningún tipo de experiencia, no, y temas como la seguridad requiere ser una experiencia. Parque Solidaridad, próximo domingo a las... 10 de la mañana. 10 de la mañana, el cierre. Ya revisaremos la ley, ya a ver si puedo regresar o no puedo regresar. Perfecto. A este espacio, si tú me invitas. De acuerdo que sí. Gracias, señor. Gracias por la entrevista. Estamos al pendiente del proceso interno. Regresamos después de la pausa.